Ahora, media hora final, 25 minutos finales, y con una buena noticia, porque hoy a la mañana hablábamos del alta Alejandra Baigorria, y estamos con el hermano de Alejandra, cuyo nombre es... Lucas. Lucas. Lucas, te damos los buenos días para que los des las buenas nuevas. ¿Cómo te va, Luis? Lucas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, entre Lucas, Luis, me hago un sonrido bárbaro, pero lo más importante es la información sobre Alejandra, ¿no? Sí, la verdad que en el día de ayer recibí el alta, ayer por la mañana. Bueno, ya está en su casa, muy, muy bien, gracias a Dios, pasó la noche bien. Así que va todo para adelante, como queríamos. Está bien. Oíme, con relación a los cuidados que va a tener que tener ella hasta la definitiva rehabilitación, ¿cuáles son, Lucas? Mirá, por el momento, bueno, yo fui a visitarle hoy a la mañana, me comentaba que los médicos me habían indicado que empieza a comer mucha proteína, mucha vitamina, aparte de un complejo vitamínico, que va a tener que estar tomando por, creo que son tres meses, todos los días, porque, bueno, la verdad que quedó muy débil. Eso, ella de por sí ya era flaca y bueno, quedó muy, muy flaquita, pobre, muy débil. Pero sí, bueno, cuidado en la casa, no hace ningún tipo de esfuerzo. El viernes tiene el control con el médico, a ver cómo va todo, pero la verdad que hoy cuando fui a hablarla, estoy muy contento porque la vi, llegué y mirá, por el contacto que estaba haciendo una ensalada de frutas en la casa, así que estaba muy bien de ánimo, no hay que darle tareas para que haga de a poquito, para que su cabeza, viste, no retroceda y no tenga ningún trastorno emocional, por lo menos en los primeros días que salió del hospital. Sí, sí, yo casualmente, mi intención era preguntarte sobre el tratamiento potraumático que queda en una persona de esas características después de un atentado, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, han puesto a disposición de la familia, de ella, de los chicos, psicólogos y asistentes sociales, así que está muy bien contenido, está muy bien ayudada de ese lado, pero bueno, esto es... Ahora viene la parte del sanar, donde es la cabeza, su cuerpo ya viene evolucionando muy bien, pero bueno, la cabeza, viste, que maneja todo, así que, bueno, va a ser un largo camino también. Bueno, Lucas, no queremos andar en detalle, lo más importante está dicho, que Alejandra ya está en su casa, el tiempo irá ayudando a que salga de esta situación y que ojalá no tengamos que volver a ocuparnos de ningún tema ni para con ella ni para con ninguna otra mujer en estos casos de violencia y que Alejandra pueda retornar lo más rápido posible a su vida normal, a cuidar sus hijos y a vivir en familia que tanto la han acompañado y que han demostrado todo el cariño que lógicamente le tienen, Lucas. Sí, por supuesto. Queremos que estas cosas no sucedan nunca más, ni en Varadero, ni en ningún lado, ¿no? Con ninguna otra mujer yo estoy seguro de que hay muchas chicas que pasaron o pasan cosas como me tocó a mi hermana y, bueno, la que no se anima a hablar, que lo hable a tiempo, porque, bueno, esas cosas terminan así, lamentablemente. Espero que no suceda más, pero la verdad yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, lo que tuvimos que pasar es algo realmente, es un infierno. Así que, Jorge, dejame agradecer, ya voy a tener tiempo para acercarme con ella a los medios, a la radio, vamos a ir a hacer, si nos permiten un agradecimiento a todos los que nos dieron una mano, pero, bueno, ahora agradecer al pueblo que fue el que estuvo desde un primer momento, la verdad, tuvimos un apoyo, mire, fue algo impresionante. Quiero agradecer y llevar tranquilidad a toda la ciudad. Lo agradezco de que Ale está bien y está sana, gracias. Adiós al pueblo y a la mano de todos los médicos. Muy bien, muy bien, Lucas. Gracias, nosotros no hemos hecho otra cosa que cumplir con nuestra obligación de estar al lado de ustedes, de informar, de convocar y de permanentemente tener la preocupación de saber el estado de salud, que no solamente era nuestro, la preocupación, sino que era de todos los oyentes que nos siguen día a día. Yo solamente me resta decirte que te mando un fuerte abrazo, que le mandes un cariño muy grande a Alejandra y ojalá algún día de estos podamos tenerla acá en nuestros estudios, ya normalizada su situación en cuanto a lo físico y, lógicamente, la alegría también, no tengo el gusto de conocerla, pero sí el afecto de una persona que sabemos de bien y que, lógicamente, se merecen mayor de los respetos. Te mando un abrazo, un saludo y cariño a toda la familia. Lucas. Dale, Jorge, un abrazo grande para vos, para todo el equipo de la radio, que la verdad que estuvieron desde el primer minuto y eso se agradece y se valora mucho. Un abrazo. No, no hay de qué. Lucas Beigoria, el hermano de Alejandra, dándonos esta muy buena información. Alejandra ya está en su lugar, lugar preferido seguramente por su familia, por ella, por sus chicos y por la alegría de todos nosotros, los valerenses en general.